Mentiste cuando dijiste que me quisiste y mientes cuando dices que sientes un gran amor por mi todo es falsedad eso es la verdad porque siempre has mentido porque nunca has sentido mujer ni amor ni caridad mentiste cuando dijiste que me quisiste y mientes cuando dices que sientes un gran amor por mi sigue a otro mintiendo que no te guardo en tono yo te seguiré queriendo mujer porque siempre tú has sido mi ser y te perdono que no te guardo en tono 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 y ahí que no te guardo en tono